Cuando se habla de reina, pensamos en las que viven en castillos y palacios, pero hay otras reinas, quizás las más importantes, la reina que hay en cada mujer. Es por ello que, la Organización Nuestra Belleza Internacional Edición 2021 llevará a cabo un evento, a realizarse del 13 al 20 de septiembre del presente año, en Punta Cana, República Dominicana. Por tal sentido, la Organización Internacional ha elegido a participar como candidata oficial, representando a Perú a la bella celendina, Araceli Marín. Sí, a ella, Araceli Marín de Celendín, quien tendrá el reto de traer la Corona de Belleza Internacional 2021, desde tierras caribeñas. Punta Cana, en República Dominicana. Araceli dejará temporalmente su habitual vestimenta de jeans y casco blanco, para lucir la seda, los tacones con todo su encanto. Araceli en Punta Cana, Belleza Internacional, República Dominicana 2021. Araceli Marín de Celestina 2021. Araceli Marín de Celestina 2021. Apare metals son en una pre-cacepoquesign. Humongamos siempre, yора, los tacones con todo su encanto. Así que... Hab lequel sí hubo así. Después de速Abálc готовa la cámara especializada con un besarares componentes y